¿Y este quién es? Ay, se paran y no dicen ni quién es, ni quién es, gente desgraciada, populera. ¿Quién es este? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué estás renegando ahora? Reniegos. Tú lo debes de llamar, Gilberto, tú debes de llamar Reniegos. Reniegos o remedios, porque hay gente que se llama Remedios. Pero tú te debes de llamar Reniegos, porque te le vas renegando. ¿Este carro aquí está? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Es tuya la calle o qué? No, pues no, pero de todas maneras a la verga. ¿Qué es tuya ni qué verga? Pues la calle libre, vieja, de la banqueta, de aquí, de aquí para acá, todo esto. La banqueta, la banqueta, porque no es tuya, vieja, es pública. Seguramente la puse al público como humo de verga. Pues es lo que dice la ley. Pinche bola de cabrones, sinvergüenza lo de la ley, dices que digo yo a la verga. ¿Qué dices? Sí, gentes cabrones, embusteras, chuecas, hijas de su chingada madre, la verdad. Mira, mira. Mira, 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 no se mueve, mira. ¿Y esa cachucha tan colorida? ¿Sabe quién será ese jodido? Es panochuda, es mon duro. Bueno, ya luego, luego quieres ver quién es. ¿Sabe quién será? No seas metiche, hombre. No sepa la verga quién será. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Nada, qué chingado voy a hacer. Ay, me bañé muy de mañana porque tengo tiempo de albis. ¿A dónde? Pues allá con la brumba, la verga, allá donde estaba Teodorona, allá. Allá para la verga, se fueron. Porque yo creo que era la dueña de la casa, era allí, no, es rentada. Era rentada tanto, tanto que escupe ancho la gente y vale verga, no tiene dinero, mentira de ella. Yo creo que era de allí ella. Se cambiaron para allá, para la quinta chingada y ahora en el último pago que le dije, dame el número de teléfono porque no sé aquí, pues yo no sé qué. Dame el número de teléfono para hablarte, para cuando vengas por el bicho. Y me lo dieron. Ahora llovió pura verga, ya no llueve, llanto de septiembre. ¿Ya no era llover? No, ya no. Tronó muy bonito el día de Santa Rosa de Lima y el día del cabrón de Colopriaco, ese ratero. ¿Cuál es ese día? No sé cuál es, ¿a qué te refieres? El día de San Ramón, el ratero, ese, mi cuñado desgraciado, ayer que había comido pellejos asados allá. ¿Ya? No saben otro. ¿Ayer fue día San Ramón? Ayer fue, no, estamos a dos. ¿Cuándo es día San Ramón? El día último, el día último, el 31 es día de los Ramones, de las Monchis y de los Ramones. Y el día de Santa Rosa fue el 30, el 30 fue de Santa Rosa y el 31 fue de San Ramón. Y ahorita estamos a día 2 de septiembre. ¿Ya va a cumplir otro año la pun lechi? Ah, caray, ¿cuál es esa? La vieja, dije, la chingada, esa cuñada mía que se murió el 7 de mayo. Bueno, no digas eso porque ya está fallecida. Que lo verga, pinche vieja. No dejan de ser cabrona las hijas de su puta madre. Los difuntos merecen respeto, vieja. No, va a... ¿Era? 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 ¿Ya se fue el carro? ¿Ya se fue? ¿Quién era tú? ¿Sabes? ¿Alguien viejo que te quería hacer algo? No, que ese me quería hacer algo, que me quiere hacer algo. ¿Te quería llevar a pasear? No, no, que pasear ni que verga. La chingada su madre la ha paseado. Oye, ¿qué pasó con el monano? Cuéntame. Ah, viejo, ese está loco. ¿Ya ves? Decía que sí te conocía. No, sí lo conozco. ¿Y por qué me dijiste que no? Yo que voy a saber cómo me... ¿Qué le dice el monano? Como... Mira, tú me dijiste... Yo creía que era un viejo dueño de un rancho, que era este y el otro. Pinche viejo. Pero, ¿por qué el interés, pues? ¿Por qué luego, luego a pensar? No, 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 déjame pensar, déjame decirte. Fíjate cómo son las cosas. El hijo de la Chayo se casó con una hija de él. La Chayo de los Becos. Sí. Lo conozco hace muchos años a él. Entonces, cuando me mató un coche con la marciana, me dijo así. Oye, me dijo, ¿en qué cantina trabajas? Yo le dije, yo no trabajo en ninguna cantina, la verga. Le dije, no trabajo en la cantina. Y ese día, no le di cerveza yo porque estaba cerrado el... El expendio. El expendio. Ahí en el rancho de los Becos, que es papá de Adelaido. ¿Sí? El papá de Adelaido lo mató... Órale, por ahí va la cosa. Cada que traía palos en unos borros o caballos y se desnocó la carreta y le cayó. Y él venía arriba y se le cayeron todos los palos encima al lago. Entonces, yo fui al entierro. Pues allí viví enfrente en Kelachayuel. Y todos esos son hijos de Adelaido y de la Marlene. Adelaido, los cuates, todos esos son hijos de... Tiene hijas muy bonitas también. Tiene hermanos, tiene hermanas Adelaido muy guapas también. ¿Tus cuñadas? Que viven en Estados Unidos. ¿Tus cuñadas? No, 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 ¿qué cuñadas? Más dales un saludo a tus cuñadas. No, no, ¿qué saludo ni qué verga? Oye, ¿se portaban bien contigo tus cuñadas? No, no, pues sí me conocían todos. Oye, eso pues más dales un saludo. Un saludo no se les niega a nadie. Ay, sí. Un saludo para ellas. Así nomás diles. Un saludo... Para mis cuñadas. Así nomás quiero que digas y ya. Un saludo para mis cuñadas. Ahí está ya. Sí, pues no va a caber en el mundo todas mis cuñadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Qué verga. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pues cuñadas tengo un montón, yo creo. ¿A poco has andado por muchos hombres? Pues no, te voy a pedir un pase. Ay, verga. ¿Cómo te has sentido? Cuéntame. De salud, ¿cómo has estado? Ay. A ti no te ves ni una uña siempre, va. Nunca, nunca he escuchado yo que nunca te rajas. No, pues me estoy muriendo, pero nunca me gusta. Ay, ya vas a empezar que te estás muriendo. Nunca me quejas. ¿Qué tienes en la escuela? ¿Qué dices? No, que espuelón y qué verga. No tengo ninguna espuelona la verga. No tienes ninguna espuelona. Que espuelón y qué verga. Es un placer saludarte, vieja. Oh, qué bueno, gracias. Oye, pero que me... Eres muy embustero tú a la verga. ¿Por qué me dices eso, vieja? Porque yo creo que era... Que era una persona ese que no lo conocía yo. Y decían, ya que vi el... Ya que vi la higuera, dije yo. Ay... Fíjate cómo es el mundo. El mundo es un pañuelo. Como dice la canción, soy piedra que con el tiempo hace trompezar conmigo. Soy piedra que con... Y correcto. ¿Cómo va, cómo va? Soy piedra que con el tiempo hace trompezar conmigo. No cabe duda. Ah, y ese viejo trabaja... Gana buen dinero. Pero es muy hypo el viejo. Es muy... Es muy borracho el hijo de la chingada. Y la lisela del carrizal dolo bajaba con la feria. Sí. Ay, cállate la boca. Este viejo es muy piruco. Sí. Lo que pasa es que acuérdate que yo te pregunté que si lo conocías. A lo mejor no lo conocías por el nombre de Monano. ¿Verdad? Monano. No, sí. Porque tú me dijiste que no lo conocías. No, no lo conocí hasta que voy viendo la fachada de casa. ¿Ya te acordaste de él? La mujer de él. La mujer de él, pues... Yo le he regalado cosas porque ella lo necesita. Hace muchos años. Cuando operé al huicho yo lo conozco hace mucho a ese. Ah, ok. Ok. Ok, yo entiendo. Y sin mental nombres, conozco a otros más. Sin mental nombres. Sin mental nombres. ¿Para qué darle pan a los perros? ¿Cómo dices tú? ¿Para qué darle pan a los perros? ¿Y desayunaste? No, no, ya me tomé un jugo de naranja y me tomé una taza de café. Estoy esperando que venga el este... Le voy a hablar al carro del Toño. ¿Para qué? Para ir a por el bicho. Al cabo es el número de teléfono. Allí lo tengo. Qué bueno. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hiciste ayer? Cuéntame. Me dijeron que estuvieron por ahí en Altata. Arriba hay una lancha. ¿Qué? No, estás loco tú. ¿Así me dijeron ayer? No. Oye, vengo de Altata, dijo un chaval. No, a la verga, no, a la verga, no, a la verga. ¿Así me dijo el chaval? Vienen y me invitan, pero no voy. Así me dijeron. Mira, vengo de Altata, dijo. Mira, has visto las pantominas que anda haciendo Gilberto. Estás loco, estás pendejo, dile que digo yo. Ay, andaba arriba de una lancha, dijo. Ay, sí, tú. Que andaba bailando con un pescador. Uy, hasta me dijo hasta lo que no es el cabrón porque le dije que no iba. Pues así me dijeron, que andaba muy borracha. Me dijo que era muy culera. Que andaba muy borracha, ¿cierto? Mentira, de eso yo no tomo. Bueno, la gente, bueno, la gente, ¿por qué le gusta? Hablar de más, oye. Yo no tomo. Y ni tampoco me subo en los carros tampoco. ¿En las lanchas? ¿En las lanchas de un pescador te andabas allá, allá borracha con él allá? No, no, que lancha ni que verga. No, 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 no. Lancha no. ¿Qué mitote? ¿Algo me vas a contar mitote? Cuéntame mitote. No, no, no. Era, 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 era. No. Tu pecho no es bodega, va. Tienes la cámara. No, me, me chingo. ¿Te chingo, mamá? No, la verdad. Ah, qué viejilla, hombre. Ah, el Toño me reclamó. ¿Qué te reclama el Toño? Cuéntame. Que, que había alzado, que, 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 que se había alzado un video que yo decía que el niño se lo llevara poco a poco. Entonces yo, yo le iba a decir a él, por la vez que íbamos para el rancho, eso íbamos diciendo y tú lo subiste. Porque yo no he tenido pláticas con nadie aquí, con ninguna mujer. No. Y ese es mi... Bueno, si yo te quiero dar comida, ¿qué? No, 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 no a la verga. Si yo te quiero dar comida, ¿qué? No a la verga. ¿Tú me has dado comida a mí? No, no, pues no es igual. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Yo, yo, por eso te digo yo que... ¿Por qué no es igual? No, no, no. Solamente, solamente que le diga a tu mamá, voy a ir con el pavo en el carro y tu mamá que le diga ya. Ey, ey. ¿Por qué no es la misma? ¿De qué? ¿Tú me has dado comida también? No, no, pero no, no, yo, 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 yo así y ahora no he ido para allá. Resumida. No, qué presumida ni qué verga. ¿Por qué eres tan presumida? A mí me gustan las cosas como son, no me gusta ponerle barbas aquí en Quijada, no tiene más que verga. ¿A qué te refieres con eso? Al niño le pongan mis nombres, como son de brutos y de tontos. Antes las viejas parían un plebe y le ponían Lupe y luego si ese es mi yuda Lupita y ese ya hay más. Lupe es que burros en Lileta y Marías y Juanes y Panchos y todo. No, Gilberto no es mucho. Ah, no, seguramente no. Yo le dije a Carlos, ponle al niño Cuauhtemoc. Cuauhtemoc. Le pone Cuauhtemoc cuando yo lo veo. Dice, aquí te traigo a Cuauhtemoc. Pero le puso otro nombre. Pero los nombres, los nombres. Cuauhtemoc es un nombre, es un nombre varonil y no hay. A mí se me hace que tú estuviste enamorada. No, no señor, no señor, no señor. No me estés a mí juzgando una cosa que no lo es, como siempre. Yo no, yo no me juzgo, yo no te juzgo con, yo no te juzgo con alguien. ¿Me has oído decir? No. Ah, entonces. ¿Y yo qué? No. ¿Yo te he juzgado con alguien? ¿Cómo no? ¿Con quién? ¿Cómo no? Me dices que me tiene Julián de Leste, que me tiene Julián de Loto, que me tiene Julián de Loto. No señor, yo no. No señor. Una cosa es que yo lo estime y otra cosa es que no lo estime. Fíjese bien, a usted aquí está equivocada señora. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, porque a mí me han dicho y nomás te he preguntado. No, yo no tengo la culpa que la gente está en mitotera y me dice, oye, fíjate que Gilberto anda con fulano. No señor. Y yo vengo y te pregunto. No señor, yo, yo, eso, esa cosa está muy a fondo, que nadie sabe que es una sobrevivencia en todo. Porque yo los conozco a todos desde que los parieron. Así es. Bueno, y punto. Y asunto. Y asunto.